Por la calle 2 defendiendo la medalla de plata, Mario Alcón. La calle 3 es para Jesús Castillo. Por la calle 4 del gallego, Adolfo Sainz Maza. La calle 2 para el hombre que fue bronce, el campeonato de la pista en tierra, Adolfo Rodríguez. Por la calle 6, una leyenda de las cocinadas, Jambi Pérez. La calle 7 es para el atleta sub-23, Pablo Dami. Y por la calle 8 tenemos a Iván Viral, que viene de ser bronce, el campeonato de España sub-23. Por la calle 7 para el vigente campeón de España absoluto de aire libre, el hombre que defiende el oro, Dami. Gracias por dejar. Gracias. Gracias. ¡A와! ¡Aa! ¡Aaá! ¡Aaá! ¡Vamos! ¡Vamos! Empieza el campeonato de España con la primera carrera de 100 metros risos de él de Catron, ojo por la calle 2 Mario Arancón y por la calle exterior Iván Vida del Atleta Sub-23 del Calles de Castellón el viento un poquito por encima del reglamentario esto será combinado, así que el viento es válido 11.05 para el ganador pues tenemos marca personal aunque el viento es excesivo pero para la combinada nos vale Iván Vidal, el Atleta Sub-23 del Calles de Castellón 11.04, David Abrines empieza su defensa del título de campeón de España con marca personal 11.07 y Mario Arancón empieza destrozando su marca de la temporada 11.09 Iván Vidal, el joven atleta del Calles de Castellón que debe ser bronce en el campeonato de España Sub-23 arranca la combinada con marca personal en el campeonato de España en pantalla la foto finis con esa victoria de Iván Vidal 11.04, marca personal por delante del vigente campeón David Abrines que empieza muy bien la defensa de su título de campeón de España Iván Vidal empieza su combinada con marca personal y 55 puntos por encima de su marca personal de decartón en esta primera prueba que da mucha prueba por delante a la próxima a la próxima a la próxima Por la calle 2, en la teta sub-23, Joaquín Rodríguez. Por la calle 6, buscando su segundo título de campeón de España, Bruno Comín. Por la calle 7, es para el medalista nacional, Conchit Ávila. Y por la calle 8, el albaceteño, Juan Pedro de la Cruz. Gracias. 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 1060. 1059. 1059 para él, 1074 para Pablo Gámez, 1077 para Juan Pedro de la Cruz. Han ido cuesta abajo los chicos del Decathlon. 1059. Récord del campeonato en una combinada para el hoy Santa Fe. 954 puntos. 9Right y dHano. ¡Suscríbete!